Bueno, estamos en el Panteón Santa Florentina, aquí descansan los restos de la gran periodista campanense por adopción, porque la realidad es que vivió desde muy chiquita aquí, Marta Chayle. Marta nació en Entre Ríos en el año 1943 y vino de bebé, directamente ya a vivir a la ciudad de Campana, con lo cual podemos decir tranquilamente que Marta era campanense. Marta comenzó en el periodismo en la década del 80, arrancó concursos de formación con Ismael Garzón en el año 1981-1982 y sus primeras incursiones en el periodismo gráfico, por así decirlo, fue con Garzón en un semanero que se llamaba Pregón, que dirigía el propio Garzón. Para el año 1983 Marta empieza a escribir ya en La Auténtica Defensa, más o menos para mayo del año 1983. Ahí arranca con unas columnas ininterrumpidas que entregaba religiosamente todos los días viernes en la redacción de La Auténtica Defensa y que eran publicadas los días domingo. Era absolutamente, históricamente habitual agarrar el diario y una de las primeras cosas que uno miraba en el diario de domingo era la columna de Marta Chayle. ¿Cómo definir el estilo de Marta? Era indefinible. Tenía un estilo absolutamente propio para escribir. Podríamos decir que Marta hablaba como escribía y escribía como hablaba. Era una solución de continuidad de su personalidad. Era una forma de comunicar absolutamente franca, directa, muy espontánea. Pese a haber tenido mucha formación con Garzón, ella pudo desarrollar un estilo absolutamente propio en su escritura. Marta además hizo teatro, Marta además hizo radio y Marta además hizo tele. En tele la recuerdo con Carlos Abatangelo haciendo Pateando Tachos, también creo que formaba parte del programa Christian Neiberg. Pateando Tachos no duró demasiados programas, pero el tiempo que estuvo en el aire absolutamente se caracterizaba por unas producciones muy interesantes, coberturas de temas muy sensibles de la realidad local y aún a hoy, a tantos años, hablamos todavía de ese programa. La segunda casa de Marta y claramente FM Simple. FM Simple tiene un estudio con el nombre de Marta Chayle. Marta a nivel radial arrancó en Radio Nuclear, de la mano de Garzón, haciendo ronda nuclear. Estuvo en FM Campana y de allí, creo que algún paso también por la emisora de Rodoni, pasa a FM Simple. En FM Simple rompió, es muy difícil hablar del récord porque no llevamos el récord en la ciudad de Campana, pero para el año 2004, su programa de radio de los domingos, porque también hacía radio en tres semanas, había llegado a la emisión número 800, 800 programas domingueros de Marta Chayle en FM Simple. Era muy cómodo trabajar con Marta. A mí me ha tocado ser operador técnico en algunas oportunidades de Marta. Me ha tocado también estar como entrevistado con Marta. Y puedo decir que jamás la vi enojada, jamás la vi de mal humor. Era un ser, podríamos decir que Marta era todo lo que estaba bien. Lamentablemente la hemos perdido bastante joven. Marta estaría cumpliendo 77 años en estas épocas. Y dejó una huella imborrable en el periodismo campanense, en los medios campanenses, en todos los ámbitos donde trabajó y donde se desempeñó. Ha dejado el mejor de los recuerdos y es un honor estar recordándolo aquí hoy.